Mi canción para ti Gabriel Pastor Hoy voy a escuchar las palabras que me hagan sentir Que esto que viví hasta aquí no fue solo un sueño Que todo lo que pasé, lo que sentí, lo que lloré Me dieron las fuerzas para seguir sin miedo Hoy voy a escuchar, muy dentro de mí La voz que tanto tiempo estuvo dormida Más allá siempre hay algo Más allá es el momento Más allá están tus sueños que quieren ir volando Volar sin miedo Más allá siempre hay alguien Que confía en silencio Que no tiene prejuicios Te brinda su apoyo En todo momento Lo bueno de las utopías Es que existen Fuerza hijo Adelante Hoy te toca Una lucha eterna Pero el corazón siempre ha puesto en la música Gracias Hoy quiero escuchar Las palabras que me hagan sentir Que eso que viví hasta aquí no fue solo un sueño Que todo lo que pasé Lo que sufrí, lo que lloré Me dieron las fuerzas para seguir sin miedo Más allá siempre hay algo Más allá es el momento Más allá están tus sueños El creer en ti y volar Volar sin miedo Más allá siempre hay alguien Que confía en silencio Que no tiene prejuicios Y te brinda su apoyo En todo momento Viejo querido Gracias Por dejarme esa herencia Y por hacer de la música Un sentimiento Subtitulado por Jnkoil